Hay consultas mínimas en el tema de alquileres familiares. No se hace como meses antes, no se realizan contratos. En el tema comercial, directamente ni consultan. Si suben esos costos los alquileres, ¿baja la demanda? ¿Hay muchos que no pueden pagar? Nosotros lo que en realidad tratamos de hacer los profesionales de las inmobiliarias, es juntarnos en reunión con los propietarios para analizar el tema y ver la mejor manera de no llegar a ese aumento. Porque nos parece que es demasiado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? De mantenerlos a los clientes que nosotros hoy tenemos. Porque entendemos que al desocupar hoy una propiedad, cuesta mucho el ingreso de un nuevo cliente. ¿En lo que son terrenos? Está muy elevado, los valores están muy sobrevaluados. Jujuy está sobrevaluado en general. ¿Esto es por el dólar principalmente? Totalmente, totalmente. La suba del dólar, la inflación que hay en el país. Imagínense que en este momento ir a sacar o a tramitar un crédito hipotecario es imposible. Les recomendamos y queremos concientizar a la población en general que deben hacer, o sea, nosotros no le exigimos a nadie que pase por una inmobiliaria, pero cuando tengan la necesidad que busquen profesionales matriculados y que tengamos la inmobiliaria totalmente habilitada. ¿Para eso qué tienen que hacer? Ingresan a una inmobiliaria y le solicitan al martillero que esté a cargo de la inmobiliaria su credencia.